Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, canal 9, titulares. Hoy concretamos sobre la última hora de Gamesa. La cifra final de desempleado sería de 74, pero hoy les contamos también la versión de la empresa y también comisiones obreras que esta mañana ha ofrecido declaraciones. Y también hablamos ya de fiestas en Medina del Campo porque todavía quedan tres meses para San Antolín, pero el ayuntamiento ya ha sacado las bases para el concurso de carteles anunciadores de las fiestas. Y en Comarca la Diputación ayudará a los ayuntamientos en obras relacionadas con el abastecimiento de agua. También como todos los días nos vamos echando un vistazo a lo que nos traen los diferentes medios de comunicación sobre Medina del Campo y su comarca en las ediciones de hoy. Ayer se lo contábamos, despidos en Gamesa, la cifra asciende ya a 74 personas que podrían engrosar las listas del paro en Medina del Campo y en nuestra comarca. En la actualidad hay trabajando 118 personas, se despedirían 74 empleados y solamente se conservarían o tienen menos riesgo de ser despedidos aquellos que ocupan puestos de oficina. También con la nueva situación está en duda que desaparezca incluso la agrupación deportiva Made y su equipo, ya que la empresa no invertiría en su subvención. Hoy han comenzado los trabajadores con más movilizaciones. Ambiente tenso en la entrada de la empresa, ya que según el comité de empresa Gamesa ha decidido renunciar a la planta de Medina del Campo. Por su parte la empresa alega el cierre negativo del año con una deuda de 21 millones de euros y ahora la solución que plantea también es centralizar toda la producción en Ágreda en Soria. El año pasado también fueron despedidos casi una treintena de trabajadores y ya pudimos ver movilizaciones. La empresa ha propuesto a los trabajadores un plan de recolocación interno para el 50% de los empleados afectados. En concreto el expediente afectará a 67 trabajadores de la actividad de montaje de Nacelles y a otros 7 del área de servicios. Los afectados contarán con una indemnización equivalente a 24 días de salario por año de servicio en lugar de los 20 legales, pero con un máximo de 12 mensualidades. Esa era la última hora, la versión de la empresa. Ahora nos vamos con los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT también se han pronunciado esta mañana al respecto de los 74 despidos de Gamesa. Vemos que lo que quiere hacer Gamesa es desmantelar la planta de Medina y no entendemos cómo nos presentan un ERE de extinción cuando en la planta de Medina del Campo hoy hay trabajo. El presupuesto del año 2012 se cerró a finales del 2011 con 524 bujes y 94 máquinas, las cuales a día de hoy se tienen que seguir haciendo porque el presupuesto lo marca. Sí que es verdad que en el balance de cuentas daba una pérdida de 21 millones, pero en ningún momento se ha hablado de bajar un solo megavatio. O sea, que producción tenemos más que de sobra. La centralización que pretende Gamesa, no sabemos por qué pretenden deshacerse de Medina, porque si pudiésemos decirnos que la producción ha bajado, llegaríamos a entenderlo, pero no es así. Tenemos trabajo y esta centralización que quieren hacer en Soria no la entendemos bajo ningún concepto cuando en Medina tenemos mejores instalaciones y mejores comunicaciones de carreteras, etcétera, etcétera. Yo lo que sí que hago es un llamamiento a la gente para la concentración que vamos a hacer el próximo domingo, a todos, porque esto afecta a Medina y Comarca. Aquí hay gente de la Comarca, ¿sabes? Habrá un 30% de trabajadores que son de la Comarca y el resto somos de aquí de Medina, pero es que esto supone un daño gravísimo para toda la economía de Medina, ¿sabes? Porque es que, claro, esta gente, pues, no va a afectar al comercio, va a afectar a todo el mundo. Y, pues, llamar a todo el mundo que se concentre con nosotros y que nos apoye, porque es que esto le va a involucrar a ellos también, al comercio y a todo. Izquierda Unida, cambiamos de tema, ha valorado la Feria de Juventud. El ario de Juventud de Izquierda Unida de Medina del Campo participó en la Feria de Juventud celebrada los días 5 y 6 de mayo en la Plaza Mayor con una caseta que disponía de diversa información sobre educación o mujer. Asimismo, realizaron un concurso de viñetas cómicas del cual resultó ganadora Sonia Carrasco, premiada con un curso del aula mentor y un libro. En la valoración destacan algunos puntos mejorables. Según el grupo, la exposición de tantas empresas no es acertada si se pretende potenciar el asociacionismo. También se ha echado en falta la seriedad en los horarios de la feria. Dicen que se debería de llevar un seguimiento de las asociaciones que participan y que la participación que se esperaba de jóvenes entre 14 y 30 años no fue así, ya que este año en su mayoría se volvieron a ver a familias con niños recorriendo los puestos. Quieren también que se tenga más en cuenta a las asociaciones de Medina del Campo. Día Internacional de los Museos. Ayer y hoy se ha estado celebrando en Medina del Campo, en los diferentes recursos turísticos. Nos centramos en uno de ellos porque la Fundación Museo de las Ferias ha presentado esta mañana la restauración del Relieve de la Piedad, original de Juan de Juni, obra depositada en el Museo de las Ferias por la Colegiata de San Antolín. Dicha obra ha sido restaurada en el Centro de Conservación y Restauración de la Junta de Castilla y León a instancias de la Colegiata de San Antolín y la Fundación Museo de las Ferias. Las características del proceso de restauración de la obra han sido comentadas por la directora del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta, Milagros Burón, y la restauradora de la obra, Cristina Gómez. Hoy además, día 18, ha habido jornada de puertas abiertas con entrada gratuita al museo. Los visitantes que han dispuesto de teléfono móvil se han podido conectar a internet y han podido hacer uso de los códigos KR, que han sido aplicados a las 10 piezas más importantes del museo, obteniendo de este modo una detallada información de cada una de ellas. Esta nueva tecnología de comunicación será ampliada a toda la colección del museo en los próximos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, en nombre de nuestra presidenta, la señora alcaldesa, pues tenemos el honor y, en fin, la satisfacción de presentar una restauración que, a mi juicio, no es una restauración más. Es decir, estamos hablando de una de las grandes obras artísticas del patrimonio de Medina del Campo. Todos sabéis que es la piedad de Juan de Juni. Nos acompañan también, dado que es una obra que actualmente corresponde al patrimonio de la Iglesia Colegiata de San Antolín, su párroco, don Rodolfo. Y, con respecto a la intervención que se ha hecho, pues, del mismo modo que presentábamos en otro momento la restauración del ECEOMO, también el Centro de Conservación y Restauración de Culturales de Castilla y León, ha sido el encargado con una garantía, yo creo que al 99,99,99% de que lo que se vaya a hacer va a ser de una gran calidad y que va a devolver a la pieza el Estado más cercano al original que se puede. El Ayuntamiento de Medina del Campo ya ha convocado el concurso de carteles anunciadores para las próximas fiestas de San Antolín. Las bases, podrá participar todo aquel que lo desee, no podrá presentar el mismo autor más de dos obras originales inéditas. Los originales estarán confeccionados en sentido vertical y deberán tener unas dimensiones de 65 por 46 centímetros, debiendo presentarse montados sobre cualquier tipo de bastidor rígido, preferentemente cartón, pluma y con un sistema de anclaje, argollas o similar para su posterior exposición. Los originales podrán ejecutarse por cualquier procedimiento y se ajustarán a las necesidades de su posterior reproducción a todo color. En el cartel figurará como todos los años la siguiente leyenda. Fiestas y ferias de San Antolín 2012, Medina del Campo, días del 1 al 8 de septiembre. Encierros tradicionales, los días 2, 4, 6, 7 y 8 de septiembre. Fiesta de interés turístico nacional, así como también deberán figurar en el cartel el escudo de la villa y el logotipo Medina del Campo, Villa de Ferias. Medina del Campo de interés turístico y Medina del Campo, Ciudad del Mueble. Finaliza el plazo de recepción de obras el 15 de junio. Los originales serán entregados en la Concejalía de festejos. Se establece un premio único de 800 euros. La exposición de las obras a concurso se realizará en el patio de columnas del Ayuntamiento durante los días 18 al 22 de junio. Ayer jueves y los institutos y colegios de Medina del Campo se movilizaban en contra de los recortes que el Gobierno hará en la enseñanza pública. En Medina del Campo los profesores y el alumnado se movilizaban, por ejemplo, en el Instituto Gómez Pereira. A la hora del recreo de ayer sacaban carteles y a base de camiseta verde escenificaban un no humano a la hora del cambio de clase en el calaustro. Esta es solamente una de las primeras movilizaciones que se desarrollarán en Medina del Campo contra los recortes. El martes será la huelga general en el sector estudiantil. El domingo 20 de mayo a las 8 de la tarde el Auditorio Municipal acogerá un encuentro intergeneracional entre coros que está organizado por el Coro Medinense. Un coro que ya tiene una trayectoria de seis años en la Villa de las Ferias y a su dirección se encuentra Ángel Fernández. El coro medinense es un coro de voces blancas, lo componen niños y niñas desde los 8 años hasta los 16. Este es el cuarto año consecutivo de ese encuentro en el que se dan cita diferentes coros y corales de diferentes edades. Participará en la Coral Reina Isabel de Medina del Campo, es una coral nueva con apenas un año de vida, la coral Voces de Antaño, Coro del Inserso y el Coro de la Regia de Santomenia de Pisuerga. La entrada es gratuita pero hay un donativo de un euro que este año irá destinado a UNICEF. El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 1.999.000 euros para 744 procedimientos de radioterapia externa con acelerador lineal y 10 procedimientos de tomoterapia en régimen ambulatorio para prestar asistencia sanitaria oncológica a los pacientes que sean derivados del Hospital Clínico y Hospital Río Ortega de Valladolid y del Hospital de Medina del Campo. Para los procedimientos de radioterapia se invertirán 1.800.000 euros y para los de tomoterapia 110.000 euros. Para la contratación de los procesos de radioterapia se ha hecho un esfuerzo de contención del gasto ya que han reducido los precios unitarios de licitación de los procesos a concertar en un 5% respecto a los precios de licitación del contrato anterior. Asimismo el número de procesos contratados para 2012 y 2013 es prácticamente el mismo número de procesos de radioterapia contratados para el bienio 2010-2011 de 893 a 894 procesos. También hay que señalar que el contrato se ha licitado por procedimiento abierto y en la actualidad está pendiente de adjudicación. El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda ha ratificado por primera vez en su historia la calificación de la cosecha 2011 como excelente después de estudiar el informe y los resultados del comité de cata de los vinos tras las pruebas llevadas a cabo el pasado noviembre. Este año la cosecha se ha caracterizado por una brotación adelantada. La calificación de excelente coincide con la que dieron hace poco más de un mes los expertos de la guía Peñín. Jordesillas ya tiene aprobado su presupuesto con un montante que asciende a los 7.300.000 euros. Supone 8 millones de euros menos que el año pasado. Además cuenta con 350.000 euros de la Diputación para planes provinciales para hacer inversiones si bien todavía el consistorio no ha decidido en qué inversiones se van a gastar. El gasto en personal se ha reducido en un 17% y el gasto corriente casi en un 3%. La Diputación de Valladolid ha aprobado una convocatoria de subvenciones a las entidades locales para financiar obras de bajo coste que garanticen el abastecimiento de agua potable en los municipios con un importe de 200.000 euros. La comisión también ha dictaminado favorablemente las bases de la convocatoria del plan de actuaciones para la adecuación de la red diaria de interés agrícola que tiene un presupuesto de 300.000 euros. El objetivo de estas subvenciones es ayudar a las entidades locales de la provincia a sufragar las obras que tengan un bajo coste económico o cuando respondan a necesidades sobrevenidas para prevenir y dar solución a los problemas de escasez de agua para el abastecimiento potable y urbano. Con cargo a esta convocatoria podrán subvencionarse tanto las inversiones que se realicen durante el 2012 como las inversiones de esta naturaleza que se hayan realizado en 2011 y no hubieran podido ser atendidas en este ejercicio. Y ahora como todos los días nos vamos echando un vistazo a lo que nos traen los diferentes medios de comunicación sobre Medina del Campo y su comarca en las ediciones. De hoy comenzamos como siempre con la voz de Medina. Tordesillas, las cooperativas de la Seca se aseguran algún manojo de Urcacil en blancos jóvenes. Medina del Campo, el Instituto Gómez Pereira, escenifica un uno verde contra los recortes en educación. Madegamesa despedirá a 74 personas a través de un ERE. Cruz Roja y Ecoembes impulsan el reciclaje de envases en el Centro Cultural Integrado. En Norte de Castilla, Gamesa anuncia a los sindicatos el cierre del área de producción de su planta de Medina del Campo. El Mundo también, nos titula hoy sobre Gamesa, que propone recolocar al 50% de los afectados por el ERE en Medina. También nos habla de ello el día de Valladolid. El Centro también de Huellas de Pasión abre sus puertas y Gamesa presentará un ERE para cerrar la actividad de su planta de Medina. La información también nos habla hoy sobre ese ERE que ha pasado en Gamesa y otros medios de comunicación también como Finanzas o, por ejemplo, que.